Estudió nutrición en la Universidad de San Carlos y desde hace cinco años Verónica Castro estudia un postdoctorado en investigación en la Universidad Kiongyi en Corea del Sur. He realizado especies de simulaciones en computadora para entender cómo diferentes drogas o medicamentos funcionan atacando a diferentes proteínas de diferentes enfermedades. Eso es a modelo de simulación. Después nos fuimos a hacer experimentos con células de cáncer de diferentes órganos utilizando partículas de origen nativo. La planta que utilizó para la investigación fue la Panax Ginseng que podría ser en un futuro utilizada como tratamiento para el cáncer. Lo que encontraron fue crear unas nanopartículas elaboradas con plata que estaban recubiertas de polímeros o de partículas que eran transferidas de extractos de plantas nativas. Entonces la formación de estas nanopartículas a nivel comercial es muy tóxica pero cuando las hacemos utilizando extractos de plantas es mucho más ecológica y los efectos son mejores. Estas podrían provocar menos efectos secundarios en los pacientes. Sin embargo, hay que esperar hasta 20 años para que ese tratamiento sea una realidad pues aún se encuentra en ensayo preclínico y en evaluación clínica que es lo que se da antes de salir al mercado. Verónica está en Guatemala para participar en Converciencia pero la próxima semana regresará a Corea del Sur para aprender sobre nuevos métodos sobre cómo clonar, cómo hacer mutantes y a realizar experimentos con la mosca de la fruta. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Observamos que...